Ayer tomamos conocimiento de la intervención del doctor Víctor Recio que de manera prudente, de manera silenciosa, por la gravedad que tiene este delito que es un delito de corrupción de menores, venía haciendo este trabajo con la gente de ciberdelitos y con investigaciones complejas. Él hace ya un buen tiempo tenía conocimiento de una posible corrupción de tres menores de 4, 6, 7 años. Los involucrados son la mamá de los chicos y el abuelo. Presumiblemente son los que facilitaban a estos tres niños, niñitos de muy corta edad, 4, 6 y 7 años para ser corrompidos. Esta es la que tiene la pena más grave. Presumiblemente estaba también vinculado a esta causa de corrupción. Un médico que ya había tenido una condena en la justicia chaqueña por un delito similar a este que cumplió la condena y estando detenido, estudió así, se recibió. Hoy ejerce la profesión, entiendo yo que ya no ejerce como médico. En esta causa tan grave, donde las víctimas, como digo, son tres menores, están detenidas tres personas. Muy bien, vamos a seguir hablando acerca de este tema y vamos a estar ahondando en detalles sobre quién es una de las personas detenidas. Es este hombre que estamos viendo en imágenes. Este depravado que estamos viendo en imágenes se llama Francisco Castro. Él es médico y además es abogado. Francisco Castro es el nombre de este abogado que fue detenido el día martes en medio de un operativo ordenado por el fiscal Víctor Recio, quien investiga un caso de presunta corrupción de menores. Las víctimas, como recién lo escuchábamos al doctor Canteros, tienen entre 4, 6 y 7 años y los verdugos eran su propia madre y su abuelo. El abogado que fue también detenido por este hecho es nada más ni nada menos que el doctor Francisco Castro, oriundo de la localidad de Villa Ángela. Era paramédico y prestaba servicios en distintas clínicas sanatorias de esa localidad. Fue detenido en noviembre del año 2007, cuando un video presentado ante la fiscalía imágenes de este paramédico abusando sexualmente de una nena, en el que además aparecían fotos eróticas que tenía a niñas como protagonistas. De acuerdo con la investigación que se realizó sobre ese caso, los ataques se habían producido en los centros de atención médica, donde el profesional prestaba servicios, ya que las niñas, durante los ultrajes, estaban conectadas a sueros y se encontraban como dopadas, al parecer, por efecto de algún sedante. Sí, todas estas cosas hacía este hombre que fue detenido, que están viendo ustedes en imágenes. Castro fue condenado a 18 años de prisión por abuso de niñas, entre 5 y 8 años en Villa Ángela, donde se desempeñaba como médico pediatra. Durante su encierro, el pedófilo estudió abogacía, obtuvo su título, se matrículó y ejerció como abogado. Como letrado, incluso, representaba a Marcela Cuña, en la causa por amenazas a jueces y fiscales. Ahora, Francisco Castro está detenido por el aberrante caso de presunta corrupción de menores. La madre y el abuelo de los niños de 4, 6 y 7 años se fueron detenidos. Y Castro también, justo en el momento en que llegaba a la casa de estas personas, para presentarse, escuchen bien, como su abogado. Este es uno de los detenidos en las últimas horas, se llama Francisco Castro. Y este depravado volvió a caer en manos de la justicia y de la policía por abuso de menores y por corrupción de los mismos.